¡Eso! ¡Góstate su presencia! ¡Góstate, góstate, 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 góstate! ¡Góstate su gloria! ¡Góstate, góstate, góstate ahora! ¡Ahora sí! Después de la tormenta Viene la calma ¡Se los soporta! ¡Se los soporta! ¡Esta lucha te dice verdad! ¡Si a Cristo le rodinas Dice lápides ¡Él te dará! ¡Aguántate un poquito ¡Te dice verdad! ¡No importa que te ignores ¡Qué te enemigo! ¡Qué hay algún fin! ¡Tómale las fuerzas! ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Sí, sí, ahí está! ¡Si al nombre de mi Cristo Sagrado no te ¡Ten la que oye! ¡Ahora no está! ¡Vamos! ¡Humilando a los pequeños ¡Humilando a los pequeños! ¡Ahora no está! ¡Yo no está! ¡Si al que oye! ¡Tómale a los pequeños! ¡Buenos siamo! ¡AAAAAAA! ¡Buenos amigas! ¡Humilando a los pequeños! ¡Humilando a los pequeños! Recima la gloria que le vas a tu corazón, recima la fuerza de Dios Tu milagro, Dios quiere estar en ti Recima tu milagro que dice por ti Tu milagro, Dios quiere estar en ti Esto es lo que tiene preparado al Señor para ti, vacío Quiere sanarte, quiere librarte Un raro así va a pasar Este milagro sucederá Un milagro de un cielo en el cielo 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 en el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Back up! ¡Back up! ¡ violento de SERA LEG человек! ¡¡ es el Ziel!! ¡ wrong no! ¡ If you are here! ¡ shouty! ¡ Now! ¡ зал! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo diciendo una voz a escuchar! ¡Está con una luz y la voz! ¡Dios! ¡Ente viene a dar palabras a esta hora! ¡De encima, por esas! ¡Vamos, vamos, vamos! De lo que me decía, clave a mí, eres poder ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, con la voz de Dios! ¡Él me dice, no tengas miedo, yo estoy contigo! De lo que me decía, clave a mí, eres poder No te dejaré ni te desamparar No te dejaré ni te desamparar Solo a sus promesas yo esperé No te dejaré ni te desamparar No te dejaré ni te desamparar Solo a sus promesas yo espero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Solo confía, confía en el Señor Él te dará fuerzas de ese Señor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En victoria El victoria Él te va a tener en victoria Él te va a sorprender, sigue, sigue luchando En victoria El victoria es el hombre mortal ¡Gracias! 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 ¡Muévate Espíritu Santo!